El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de febrero. La novena tormenta invernal de la temporada se ubicará en el occidente de Texas y al norte de Chihuahua, manteniendo el potencial de nevadas en Chihuahua y Sonora, mientras que el frente frío número 35 y su masa de aire polar provocarán fuerte descenso de temperatura y vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste del país, así como potencial de lluvias aisladas en Tamaulipas e Hidalgo, con puntuales fuertes en Veracruz. Por la tarde se prevé evento de norte con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz, condiciones que se extenderán durante la madrugada del miércoles al resto del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la masa de aire frío modificada mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas y bancos de niebla matinales en el oriente y centro del país. Finalmente, la entrada de humedad del lusano pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en el centro, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán. ¡Gracias! 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 Conagua